¡Adiós! ¡Tapié! En mi barrio ¡Ay Dios mío! ¡Está creciendo! ¿Qué? ¡Perdiste Cristo! ¡Estoy pegado la mata! ¡Se la perdieron de causa! Si no salgo para ahí me lo he echado ¡Fedón más! Si no es así ¡No jodas Patrino! Si vuelves salgo ¡Fedón más! Si salgo para ahí me lo he echado ¡Fedón más! Si no es así Tienes el trabajo. Tienes que respetar el lugar No, Marito, con la cagada, Marito. Marico, me estás dando una risa de hace rato. Papi, me también me da risa, pero vamos a terminar el día, porque estamos apurados. Te explote el carro. Te me da ganas de llame. Papá. Ya, me da risa. Yo te dejemos arriba, también, que me da risa. A tanto, se grabó a mi papá, si yo lo puedo cortar ahí. Es que me da risa, porque... Ay, papá, ya. Dale, dale otro día. No, te reíste, Marito. Te declaro que te reíste. Eso, te lo clavó. Mira cómo va. Eso es lo que le gusta de él, mirá, lo llevado en el culito. Como la perra. Estudia. Papá. ¿Qué pasó? ¿Por qué van a tener momentos para acá para los chulos? ¿Viste? ¿Viste? ¿Ya no? ¿Ya me cortó la serie? ¿Se echaba a reír? Este es mato, mi bro. Este es mato. Porque, una vez que algo me sorprende, ¿por qué? Y el papá. ¿Verdad? 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 Y le voy a dar un dato. Yo, culeo más que José Javier, alias JJ. No hay para nadie. Ojo de la serie, míralo. Jugando con un cable, míralo. Así es estúpido. Mira, así es estúpido, míralo. El cara es viejo. Vale. Uy, ya. No hay para nadie.